Me duele tanto ser solo un amigo Cuando me muero por estar contigo Quisiera ser una canción Para tocar tu corazón solo una vez Quisiera ser todo lo que tocas tú, por favor Como quisiera ser la lluvia en ti Y haciendo sobre tu piel Como quisiera ser el sol en ti Estar en donde estés Como quisiera ser el cielo sobre ti Para verte amanecer Para tenerte siempre muy cerca de mí Como quisiera ser Me duele tanto verte en otros brazos Y que no sepas cuánto es que te amo Quisiera ser tus áganas Para poderte acariciar solo una vez Quisiera ser todo lo que tocas tú, por favor Como quisiera ser la lluvia en ti Cayendo sobre tu piel Como quisiera ser el sol en ti Estar en donde estés Como quisiera ser el cielo sobre ti Para verte amanecer Para tenerte siempre muy cerca de mí Como quisiera ser Quisiera ser el cielo sobre ti Con querer watering Viver lo que tocas tu corazón Que te empuja a vivir Quisiera ser el cielo sobre ti ¿Cómo quisiera ser el cielo sobre ti? La lluvia en ti, cayendo sobre tu piel Como quisiera ser el sol en ti Estar en donde estés Como quisiera ser el cielo sobre ti Para verte amanecer Para tenerte siempre muy cerca de mí Como quisiera ser La lluvia en ti, cayendo sobre tu piel Como quisiera ser Quisiera ser Ser o parecer que imaginas não vai me fazer a dona da tua vida Como una luz que me ilumina e ao despertar Quero te ver me abraçar Eu sei que o coração bate mais forte, mais que o motor Mas não disse nada, baby Sei que não sabes nada de mim, mas ainda vou te alcançar Quero te ver me abraçar Quero te ver me abraçar Eu sei que o coração bate mais forte, mais que o motor Sei que não sabe que o motor Sei que não sabes nada de mim, mas ainda vou te alcançar Quero te ver me arrasar ¡Suscríbete!